Pocas veces vais a ver que yo haga algo así. Si lo que hoy se expone en este vídeo os lo perdéis, posiblemente sea una oportunidad que dejéis pasar importante, no, importantísima. Los datos que se dan aquí son una clave brutal para saber dónde está el mercado, en qué punto estamos, qué puede pasar y cómo utilizarlos. ¿Qué es lo más importante? Cómo utilizarlos. Lo que hoy se expone aquí no tiene desperdicio desde el principio hasta el final. La presentación puede decir, bueno, pues más o menos, pero lo que después se analiza vais a alucinar. Y cuando yo digo que vais a alucinar es porque es así. Si no sabéis que yo no me mojo. Alguno alisto habrá, pero vamos, que ya os digo yo. No, esta clase es brutal. Si tenéis un poquito de tiempo de vuestra vida para verlo, os digo que esto es un antes y un después de lo que pensáis del análisis de Bitcoin. Vamos a ello. Muy buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a ver un poquito con Alex, el mago de NoCharts. Vamos a ver un poco análisis on chain, pero en el corto plazo. Porque todo el mundo siempre está diciendo, es que la análisis on chain al final me aburro, no sé qué y tal. Aunque es la hostia y no hay nada mejor para ver suelos de mercado, techos de mercado y claramente en qué punto estamos dentro del ciclo, que al final es lo que nos interesa. Pero sí queremos siempre herramientas que perfeccionen un poquito ese swing trade, ese trade que hacemos a un par de semanas, tres semanas, cuatro semanas, incluso un par de meses, porque hay veces que hay trades que sabemos que van a un plazo más largo. Y ese swing trading que hacemos, si lo podemos enlazar de alguna forma con ese análisis on chain. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues cuéntanos, cuéntanos, porque yo sé que ahí hay chicha, ahí hay jamoncito. Sí, bueno, encantado otra vez de estar aquí contigo. Y bueno, ya sabes que últimamente vamos hablando bastante y bueno, yo sí que quiero recalcar que el análisis on chain, sobre todo si no se tienen conocimientos, hay que aplicarlo más al largo plazo, pero sí que el que ya vaya entrando un poco en materia y, hostia, mira, esto ya a largo plazo lo tengo bastante controlado, sé buscar los suelos, sé buscar los techos, ya tengo una estrategia más o menos creada a largo plazo, que veo que funciona. Voy a intentar buscar un poquito más, si puedo encontrar ahí trades de más a corto plazo. Y bueno, hoy veremos cuatro métricas. Veremos primero lo que pasó entre 2014 y 2018, cómo poder detectar estos puntos cuando el mercado puede estar revirtiendo a corto plazo. Y nada, y luego veremos la situación actual, cómo nos encontramos, lo que ha pasado en este ciclo bajista y en esta pequeña remontada que hemos tenido. Y bueno, poner un poco de contexto de lo que podría pasar en estas próximas semanas, meses, ¿vale? Y cómo tenemos que estar vigilando todo esto. Una cosa sobre la formación. Estamos con unos cursos que tienen en Outcharts. Los voy a dejar por aquí debajo un link porque vamos a hacer, dentro de unos días, el día 11 a las 8 de la tarde, os lo recuerdo a algunos que estaréis viendo el vídeo, y a los que no lo supáis, el día 11 a las 8 de la tarde, tenemos un webinar en el cual, a lo largo de su workshop, vamos a ver unas métricas interesantes, una estrategia con Signals ahí que creo que es guay, ¿no? Sí, exactamente. Hemos creado un producto, sí que es verdad que tenemos el estudio PRO que está más enfocado allá a mirar muchísimas más métricas, pero un poco el problema que veíamos con los usuarios era que nos comentaban, oye, es que aquí tenéis un montón de métricas y yo soy nuevo en el análisis on-chain y me vuelvo loco, no sé dónde mirar. Entonces, hemos intentado simplificar la entrada al análisis on-chain creando como una especie de semáforos, ¿vale? Con ocho métricas que están seleccionadas y tenemos un índice que depende de estas ocho, para simplificar esta entrada al análisis on-chain y decir, mira, a mí me interesa mucho, creo que esto funciona, pero de momento no tengo los conocimientos suficientes para ir a ver todo lo que tenéis en el estudio. Entonces, con Signals lo que pretendemos es un poco simplificar esta entrada al análisis on-chain. Yo, sinceramente, son las que utilizo, ¿vale? Tanto los relojitos, que son geniales, como el apartado de esos índices que tienes ahí que son a la hecha, son los que a mí me encantan. Ahora bien, sí que hay cuatro o cinco gráficas del mogollón que también utilizo y son muy buenas. Tengo que decirte que son excelentes. O sea, desde el primer día que las vi, me quedé enamorado y por eso, a todo el que puedo, digo, no charge, no charge, no charge. En español, encima en español, ¿qué más queréis? Sí, aparte que Signals también es experimental. O sea, al final tenemos que confirmar un poco con las métricas que tenemos en el estudio Pro. Y, bueno, ya veremos en el workshop que utilizando Signals más un par de métricas más, pues podemos crear estrategias a largo plazo que son realmente muy potentes. O sea, el Signals más... Además es indiscutible, o sea, que no... Y, a ver, yo creo que la gran ventaja es que el análisis genérico que hacemos en base a todo lo que nos están bombardeando, ¿no? Te hacemos un análisis fundamental de noticias, porque realmente en cripto, de noticias, de cómo va cada proyecto, porque cuentas y eso no tenemos aquí de las empresas. Pero ahí eso nos engaña siempre. Las noticias nos engañan siempre. El análisis técnico y gráfico, una buena noticia no lo puede tumbar. Pero es que la blockchain es como la sangre. Eso no miente. Eso no dice la verdad de lo que están haciendo. Sí, al final es el comportamiento de los usuarios dentro de la red. Solo tenemos que ver un poco lo que están haciendo las manos fuertes dentro de la red para un poco seguir a esta gente. Si nosotros en los mercados tradicionales, siempre pongo un poco este ejemplo. Supiéramos, cuando un hedge fund potente está comprando, siempre es un poco como con retraso. Sí, cada tres meses tienen que hacer los reportes, pero quizás ahí ya hacen el reporte y al día siguiente están haciendo lo contrario de lo que te han mostrado ahí. Lo bueno de la blockchain es que es en tiempo real. Ha pasado por la noticia de Bloomberg, la inteligencia de Bloomberg. O sea, dos días antes te dicen que te puedes ir a tropecientos mil como al día siguiente te dicen, no, a diez mil. O sea, ¿al servicio de quién? Noticias del servicio de quién. Exacto, exacto. Así que la blockchain lo que te permite es hacer eso, pero en tiempo real y ver un poco lo que están haciendo las manos fuertes. Así que recalcar, si empezáis en esto, enfocaros sobre todo a largo plazo, buscar zonas de acumulación o de distribución, que es realmente lo que es difícil que puedan manipular, porque siempre van a tener que crear estos procesos donde hay muchas pérdidas en el mercado y la gente capitula y llevan el precio hacia arriba y ahí es cuando se ve, oye, que están tomando aquí rentabilidades muy grandes, hay mucha ganancia en el mercado. Pues aunque no puedas grabar el top, que sí que utilices estas métricas para desprenderte de tu posición mientras el precio va subiendo. A armarnos de paciencia. A armarnos de paciencia y no tener prisa por querer mañana quiero ser millonario. A ver, si puedes esperar dos meses para hacerte millonario mejor que intentárselo y cagarla. Digo yo, ¿eh? A veces la gente no quiere esperar dos meses. Tú ya lo sabes, tampoco lo consigues siendo trader. O sea, en los vídeos te van a vender, me voy a hacer rico y te van a enseñar Lamborghinis y me he hecho rico en un momento, pero realmente no es así. Puede haber pocas... Es un caso entre un millón que es que compré esto en este momento y he ganado... Para comprarme una casa, para comprarme un coche, yo qué sé. Luego hay mucho descelerado que se gasta toda la pasta en tonterías, pero bueno, que eso ya cada uno, ¿sabes? Pero la comparativa perfecta es cuántos meses hay, cuántos cristianos hay, cuántos Michael Jordan hay, o Tiger Woods, o lo que sea, hay muy pocos. Correcto. O sea, tú vas... Y además esto es directamente proporcional a tu capital. ¿Ya está? ¿Vives de esto? Sí, pero porque tengo un capital decente. ¿Vives de esto? No, es que claro, primero tengo que juntar para poder vivir de esto. Y que cuando tienes... Es una realidad. Cuando tienes tanto capital, también la operativa cambia, porque... Pero mucho. Tienes mucha más liquidez que entrar en el mercado y que sacas... Vas con menos riesgo a más largo plazo. Y no puedes... Con lo cual es mucho mejor, también. A la gente cuando yo le digo a medida que tu cartera aumenta, tu riesgo se reduce, no quieres tantos problemas, lo reduces y sigues ganando lo mismo, o más. Como que les suena raro, pero claro, para eso hay que ganarlo. Para darse cuenta. Hasta que no te toca, no lo ves. Pero bueno, es lo que hay. Bueno, cuéntanos, cuéntanos. A ver, ¿qué vamos a ver? Voy a compartir la pantalla. Me tienes que dar... No, tienes permiso, Chachi. Venga, dale, dale, ya tienes permiso. Venga, vamos. Hoy veremos principalmente tres, cuatro métricas, perdón, como hemos comentado. ¿Vale? Veremos lo que es el precio realizado de corto plazo, el MVRV de corto plazo, que al final lo que hace, bueno, ya veremos del precio promedio, ahí el precio realizado es el precio promedio al que los usuarios han comprado en la blockchain, ¿vale? Y si decimos de corto plazo, pues solo tenemos en cuenta lo que vendría a ser los últimos seis meses, un poquito menos que seis meses, ¿vale? 155 días. Y el MVRV de corto plazo lo que hace es comparar el precio actual con el precio promedio para ver cuando, oye, nos estamos desviando mucho de hay muchas ganancias en el mercado o hay muchas pérdidas respecto a lo que ha comprado la gente en los últimos aproximadamente seis meses. Luego también veremos dos métricas que son muy interesantes, en este caso la veremos por tiempo, ¿vale? Porque nos interesa mucho enfocarnos en este corto plazo, ¿vale? son el suministro que se gasta en ganancias y en pérdidas, ¿vale? Y nos vamos a enfocar en dos cohortes de corto plazo, es decir, buscaremos los usuarios que están gastando sus monedas que hace entre una semana y un mes que los están, que han hecho su... O sea, ese es un trade realmente. Exacto. Para intentar buscar estos movimientos más a corto plazo que es lo que siempre dicen del análisis on China, pero esto si a largo plazo sirve mucho, pero a corto plazo también se pueden hacer cosas pues realmente sí que se pueden hacer cosas interesantes. También buscar zonas de soporte, de resistencia, de continuación del movimiento, ¿vale? y esto o hacer pequeñas operaciones, oye, mira, aquí justo en este punto... Al final dividimos la cartera en eso, el grueso que va siempre a más largo plazo y bueno, pues esa parte con la que jugamos a veces los masocas a futuros y pero ese swing trade que es muy tipo, yo lo llamo la cuenta nómina, ¿no? Porque te alimentas mes a mes, podemos mejorarlo. Vamos a ver. Pero que no, sabes que al principio es difícil, ¿eh? Separar... Sí, 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 sí. Vale, tengo una... Va en conjunto con muchas cosas. Sí, pero a mí, por ejemplo, lo que me costaba mucho al principio era diferenciar de aquí me tengo que salir con la cuenta de corto plazo y la de largo plazo o me tengo que salir solo en la de corto plazo y la de largo plazo dejarla, porque realmente este es un movimiento que es de corto plazo, ¿sabes? Y esto cuesta... Sí, nos cuesta que, sobre todo, es decir, el miedo, son los miedos, tanto el miedo a que no vaya más o el no saber cuándo parar el beneficio también otra vez, porque hay gente que no sabe cuándo parar, no tiene una estrategia clara y de repente se le da la vuelta y está jodido otra vez. O sea, ahí hay un poco de todo, pero eso ya es otro tipo de experiencias. O sea, la técnica que es la que... Oye, pues... No, ella no nos miente, nuestra cabeza sí, nos la juega unas malas pasadas tremendas. Sí, por eso cada vez hay más trading algorítmico, porque si puedes, un poco, tienes una estrategia que funciona, si la puedes dejar todo exagerado, al final, ahí ya no entran las emociones de... Oye, esto... El problema es que yo he estado bastante, ¿vale? Y ahora con el tema de guía y demás, de hecho, incluso hasta he preparado una formación que de momento la tengo parada, porque, joder, es que muchas veces los servidores fallan y entonces es cuando estás jodido, es cuando, sin querer, ese mismo robot, ese mismo... te ha matado, o sea... Sí, 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 sobre todo si juegas en muy, muy corto plazo, lo que son futuro, lo que es tal, eso es muy jodido. Entonces, es lo que todavía no ha terminado de... Nunca me ha cuadrado en ese aspecto, pero ahora estaba un poquito profundizando a tope y lo llevaba muy bien, pero sigue siendo el mismo, o sea, el fallo sigue siendo el mismo. Sí, de hecho, me imagino que lo sabrás que, por ejemplo, en la CME, donde está la CME, justo debajo de la CME, está lleno de servidores de... Un puto búnker. De los edge phones y como más cerca estés del cable final donde se dan las operaciones... Ese milisegundo es importante. Exacto. No, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que también tienen una normativa muy dura con el control de spreads y demás y quieren llevarlo... Es todo, pero, joder, es tremendo. Exacto. Tecnología a tope. Pues bien, si quieres, vamos a mirar ya la primera métrica, ¿vale? Es el precio realizado de corto plazo. Si veis esta, la línea azul es lo que sería el precio promedio al que los usuarios han comprado en los últimos 155 días. La línea negra es el precio de Bitcoin y aquí estamos viendo desde el 1 del 1 del 2014 hasta el 1 del 1 del 2018. Es decir, estamos viendo todo el ciclo que tuvimos durante este periodo, ¿vale? tanto el movimiento bajista, ¿vale? Aquí que voy a pintar, ¿vale? Tanto el movimiento que tuvimos bajista, ¿vale? Como el posterior o la posterior acumulación y el movimiento alcista hasta que entran los futuros de la CME, donde el precio acaba revirtiendo. Pero bueno, a destacar de esta línea es que yo la utilizo mucho para ver un poco cómo está la tendencia, ¿vale? A corto plazo, ¿vale? Es decir, esta línea funciona muy bien como resistencia o como soporte, ¿vale? Y siempre estoy más o menos mirando cómo va el mercado. Hemos terminado, por ejemplo, el mercado bajista, estamos en una tendencia alcista bastante fuerte, ¿vale? y la utilizo luego cuando sé dónde está la tendencia para buscar los soportes hasta que hay un momento que evidentemente nos pilla contra pie un poco a todos. Si no has cogido el punto de distribución, te hace polvo. Pero, bueno, hay otras, hay cosas para verlo, Pero, de todas formas, lo que es muy interesante de esta gráfica, de esta línea, es lo que yo digo que donde más dinero se gana, que es en los retrocesos del mercado alcista. O sea, es decir, la parte que tú dejas que suba, corriendo, que corra, ¿vale? Pero esa parte con la que estás jugando estás viendo los puntos de entrada, de entrada de cada retroceso y eso vale su precio en oro. Exacto. Y si la combinas con otras métricas como veremos ahora, ya es la perfección. y si lo sumas a análisis técnico que la gente se sabe un poco bien hecho o todo de análisis técnico, es la bomba. Exacto. Bueno, aquí lo que vemos es, por ejemplo, aquí terminamos el mercado alcista de Bitcoin. Bueno, viene un poquito de atrás y aquí empieza a actuarnos como una resistencia, ¿vale? Tenemos todo este mercado bajista hasta que hay un momento que revierte. Sí que es verdad que hay momentos que tenemos que vigilar, ¿vale? Tendremos que mirar otras métricas como puede ser el precio realizado normal que nos marcaba lo que viene a ser toda esta zona como una zona de acumulación, ¿vale? Entonces, si sabemos más o menos que esta es la zona de acumulación, pues aquí, por ejemplo, nos da un engaño y luego vuelve por abajo, pero una vez empieza la tendencia alcista, lo que vemos es que esta línea nos sirve de soporte cada vez que el precio intenta atravesarla, ¿vale? Cada punto sí que hay pequeñas roturas, pero en dos días... Es un punto exacto. Exacto. En dos días volvemos a estar por encima y apoyándonos otra vez en esta línea, ¿vale? A mí me sirve como un poco también de termómetro, ¿vale? Es decir, realmente la tendencia sigue siendo fuerte, ¿no? También podemos ver en estas penetraciones el tanto por ciento que ha penetrado y los días para decir, vale, han pasado tres días, no ha vuelto entonces y ha penetrado tanto por ciento, entonces esto se puede estar perdiendo, ¿vale? Si miramos un poquito más adelante, aquí hay un momento que se acaba perdiendo y empieza a actuar como resistencia, ¿vale? Si lo miramos para que tengamos un contexto un poco más amplio, ¿vale? Antes de entrar ya en materia con todas las otras métricas, ¿vale? Para ponernos un poco de contexto, ¿vale? Nosotros estamos viendo más o menos, voy a ponerlo en logarítmico que lo veremos mejor. Nosotros aquí es donde empezamos a ver la métrica, ¿vale? Veníamos de esta rotura, tenemos todo este movimiento bajista, luego alcista y aquí vemos que vuelve a romper, o sea, se rompe y empieza a actuar como ya resistencia, ¿vale? Hasta que otra vez aquí tenemos una rotura, tenemos este movimiento, empieza aquí a actuar, sale y lo único que realmente lo jode un poco esta métrica es el COVID. pero si es un cisnerero que no puedes, es algo que no puedes ver. Exacto, pero luego vemos otra vez como aquí otra vez Apoya como soporte y hasta que aquí se acaba rompiendo, tenemos este momento de retroceso fuerte antes de hacer este doble techo que hizo aquí, ¿vale? Tenemos otra vez un pequeño movimiento que se puede aprovechar y luego ya vemos como tenemos todo el mercado bajista actuando como resistencia, resistencia hasta que se vuelve a invertir, ¿vale? Para poner un poco de... Empezamos con los primeros soportes y la primera pérdida. Sí, ahora es lo que veremos estamos en ese punto. Luego al final que estamos en un punto de... Cuidado, cuidado. Ahora sí lo pasamos, a ver si lo rompemos. Entonces, pues bueno, esta métrica nos va a servir en conjunto de las otras para ver, oye, este retroceso que hay aquí puede ser un buen punto por si quiere hacer un swing trade al alfa, pues es una herramienta muy buena para en estos mercados alcistas aprovechar estos retrocesos que tenemos en el mercado. Luego tenemos el MVRV de corto plazo que lo que comparamos es el precio actual con dónde está la línea del precio promedio. Cuando nos desviamos mucho por arriba hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque puede ser que estemos llegando a demasiadas ganancias dentro del mercado como vemos aquí, o sea, aquí los de corto plazo estaban ganando dos veces del precio que tenían en su conjunto. Entonces, pues son puntos que hay que tener cuidado, ¿vale? Porque nos indican estos techos, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un poco lo mismo. Como estamos comparando las dos líneas, cada vez que vamos a tocar el precio va a tocar al precio realizado, pues representa que la blockchain está en equilibrio, es decir, ni están ganando ni están perdiendo. Pues ese punto es el de uno, que es la línea esta roja que tenemos aquí. Por eso vemos estos apoyos, ¿vale? En los movimientos, porque justamente es que el precio actual está yendo a tocar el precio realizado, ¿vale? Pero es un poquito más también visual de ver si esta tendencia se está rompiendo o no. A mí me sirve mucho también esta métrica para ver los puntos ya. Se ven los soportes claros y se ven las resistencias claras también. Exacto, ¿vale? Y también lo que comentas, sí que hay momentos que esto se puede llegar a penetrar, pero normalmente si han pasado algunos días y ahora veremos con otra métrica. Oye, voy a ver las otras dos que ahora veremos qué está pasando ahí, ¿vale? Pues con estas dos yo lo que quiero ver es dónde están los soportes, las resistencias, la tendencia que llevo, ver si realmente esta tendencia se mantiene por encima de uno en todo este mercado, ¿vale? Que se va apoyando por aquí y lo mismo en los mercados bajistas ver esta resistencia también bastante rápido, ¿vale? Vale, pues ahora la clave está en las otras dos métricas, ¿vale? Aquí sí que ya tenemos que ir un poco más en profundidad, pero normalmente los que mueven el mercado y saben moverlo, lo que quieren es que la gente pierda dinero, ¿vale? Y ellos ganan y necesitan llevar el precio a donde la gente pierda dinero, ¿vale? Entonces, si miramos la gráfica del suministro gastado en pérdidas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que los movimientos alcistas o estos movimientos pequeños alcistas, ¿cuándo normalmente van a terminar? Aquí estamos viendo solo lo que se ha gastado entre una semana y un mes, más o menos los trades que nosotros queremos buscar porque ir a hacer trading de alta frecuencia con análisis on-chain, tienes que tener botch y... Sí, pero tienes que tener la L, tú no puedes estar mirándolo. Ya para hacerlo, con análisis técnico también. No, pero yo, corrígeme si me equivoco, estoy viendo que sube mucho la gráfica naranja, la gráfica naranja sube mucho cuando hay un momento de retroceso, es decir, cuando la gente está perdiendo eso sube, ¿no? Exacto, o sea, aquí hay dos claves, hay el momento cuando nadie pierde, cuando nadie pierde, es que nadie quiere vender. Claro, ¿dónde terminará normalmente el movimiento? Cuando la gente ya no haya nadie que esté perdiendo, ¿vale? Entonces, intentarán buscar un retroceso fuerte para que ellos puedan, ellos normalmente durante esta subida estarán tomando beneficios, ¿vale? Hasta que habrá un momento que pegarán el hachazo para abajo para que la gente que mientras ellos compraban, ahí mientras ellos vendían, ¿vale? Para que les vuelvan a ellos vender, ¿vale? Estos vender y ellos poder comprar, ¿vale? Entonces, lo que vemos aquí es precisamente, vamos a dibujarlo un poco que así se verá más claro. Lo que vemos aquí, por ejemplo, tenemos un movimiento alcista, ¿vale? Y aquí se toman, aquí se estaban tomando pérdidas, pero hay un momento que se dejan de tomar pérdidas y ¿qué pasa? Pasa que el precio de golpe se para y empieza un retroceso, ¿vale? Ya sé que esto aquí se ve muy pequeño, pero realmente eran movimientos fuertes y si vamos a mirar un poquito más adelante, que quizás se verá mejor, ¿vale? Aquí se toman pérdidas y hay un momento y hay un momento que empieza... Estamos hablando de retrocesos del 20, del 30%, cuidado. Sí, sí, exacto. Parece que es poquito, pero ahí hay un 40% en ese. Sí, sí. Casi cada uno aquí en este mercado fue del 40%, del pico 40%. Vale, pero vemos que hay un momento que aquí no tenemos nada de pérdidas y de golpe el movimiento acaba girando, ¿vale? Y ¿cómo podemos ver cuando el movimiento puede estar terminando? ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que ver es cuando se toman... Si nosotros aquí vemos, por ejemplo, que no tenemos nadie vendiendo en pérdidas, ¿vale? Si vamos a mirar el gráfico de la toma de beneficios, ¿vale? Veremos precisamente lo contrario. Veremos que en el movimiento alcista, en el movimiento alcista este, la gente está... O los que han comprado este retroceso de aquí están vendiendo y hay un momento, ¿vale? Que cuando hay mucha pérdida en el mercado ya no hay nadie ganando. Entonces, tenemos que cambiar otra vez e invertir. Es decir, en uno buscaremos cuando está vacío, ¿vale? Es decir, hay estos momentos que no hay nadie haciendo ganancias, ¿vale? Si no hay nadie haciendo ganancias, vamos mal, ¿vale? Los que saben en el mercado quieren vender en ganancias. Entonces, lo que buscaremos siempre es un poco buscar estos huecos cuando haya ganancia para buscar el mínimo de ese retroceso, ¿vale? Lo confirmaremos con el precio realizado de corto plazo, el MVRV, ¿vale? Y intentaremos buscar estos momentos. No hay ganancia en el mercado. Estoy apoyándome en el precio realizado de corto plazo. El MVRV también. Se está apoyando en uno, ¿vale? Y está rebotando. Pues esos son los momentos ideales para entrar en el mercado. Entonces, veremos cómo el precio rebota otra vez, ¿vale? Se empiezan a tomar ganancias y si vamos a mirar otra vez la otra métrica, ¿vale? Dejo las flechas, así veremos más o menos cómo iba el tema, ¿vale? Veremos que en ese momento donde se están tomando los beneficios, aquí no hay nada de pérdidas. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tendremos que invertir otra vez la rueda, ¿vale? Y así es como un poco con el análisis on-chain, con métricas más a corto plazo, podemos intentar detectar estos movimientos más a corto plazo, ¿vale? Si vamos a ver cómo están, cómo se van haciendo uno tras otro, es, vale, aquí movimiento alcista, dejo de tener pérdidas, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a invertir, ¿vale? Voy a llevarlo abajo, la gente tomará pérdidas, ¿vale? Otra vez vamos a volver cuando ya hay pérdidas relevantes, ¿vale? No hay nadie ganando, vamos a invertir otra vez la rueda, vamos a ir para arriba, aquí se van a dejar de tomar pérdidas, ¿vale? Voy a empezar a tomar beneficios, ¿vale? Y otra vez voy a hacer un retroceso, ¿vale? Y así, una y otra vez, otra vez, ¿vale? No tengo pérdidas, ¿vale? Lo que voy a buscar es un movimiento bajista. Cuando se toman las pérdidas, otra vez para arriba, y así. Súper claro. Y esto es lo que, si le sumamos también, aquí se puede coger cada cohorte, enseñado el de una semana y un mes. También podemos decir, ¿no? Es que ahí está vendiendo otra gente, ¿vale? Sí que tenemos que tener clara cuál es la tendencia general, ¿vale? Para ver cuándo, mira, los que acumularon durante todo este periodo de aquí, vendan aquí, lo veremos también en las métricas. Es decir, veremos cómo las métricas que hace uno o dos años, ¿vale? Acumularon, ¿vale? Se ponen a... Perdón, aquí estoy en pérdidas. Si voy en ganancias, cuando vea, oye, aquí se están empezando a disparar las métricas de tres años o cinco años, ¿vale? Aquí vemos un volumen ya más relevante de métricas ya de más largo plazo. Si quitamos... Uno, dos y dos, tres años yo creo que son súper interesantes porque son gente que ha estado acumulando durante el cripto invierno y que va vendiendo luego poco a poco a medida que va... Como digo yo, ¿no? A medida que el precio sube y que tu confianza baje. Exacto. Exacto. Pues si vamos a mirar un poco lo que estamos pasando ahora o vamos a mirar un poco lo que ha sido este mercado bajista, ¿vale? Y cómo nos encontramos ahora. Si miramos las pérdidas, otra vez tenemos un poco lo mismo. Si miramos ya cuando se estaba acabando el mercado bajista, ¿vale? Aquí se empiezan a tomar pérdidas, ¿vale? Y hay un momento que si miramos el de... el de ganancias veremos que hostia, no hay ganancias en el mercado, ¿vale? Y me están haciendo lo que quiero. O sea, me están dando otra vez esa liquidez que necesito de gente que quiere vender porque está en pérdidas, ¿vale? Entonces, vuelvo a buscar el movimiento el movimiento alcista en este, ¿vale? Y si os fijáis incluso este retroceso de aquí, ¿vale? Hay un momento que casi dejan de haber ganancias, ¿vale? Es donde están esas pérdidas, ¿vale? Pero bueno, aquí, durante este movimiento alcista hay todas estas ganancias, ¿vale? Si voy a ver otra vez el gráfico de pérdidas, veré que cuando estamos llegando al final del movimiento, ¿vale? Otra vez no hay pérdidas, ¿vale? Y es el momento donde es muy probable que el precio vaya a revertir, ¿vale? Encima aquí podemos sumar otras cosas, ¿vale? O sea, podemos sumar que el MVRV nos está haciendo una divergencia, ¿vale? que eso nos estará indicando que la gente está tomando beneficios. Es decir, el MVRV tiene que subir si el precio sube, tiene que caer si el precio cae. Si hay un momento que estamos subiendo y el precio, porque al final es una división entre un precio y el otro, ¿vale? Si el precio está subiendo y el MVRV está cayendo, ahí es toma beneficios seguro, ¿vale? Se están tomando beneficios. Entonces, si vamos a mirar lo que pasaba en esta métrica, ¿vale? En este momento, o sea, ya hemos visto que aquí con cuatro cosas cuando vemos, oye, aquí no hay nada de pérdidas, ¿vale? Pues, toma, hachazo para abajo. Aquí, otra vez, prácticamente, no hay pérdidas, movimiento a la baja. Aquí, otra vez, no hay pérdidas, ¿vale? Que es más o menos por aquí, ¿vale? Pues, vemos todos estos retrocesos, ¿vale? Aquí podríamos, lo que digo, sumar la métrica del MVRV de corto plazo, aquí vemos, ¿vale? y vemos, perdón, que para dibujar tengo que ir quitando para cambiar de métricas una con la otra, pero aquí vemos que ya hay algo que no está cuadrando. Vemos el precio subir, esta métrica caer, el precio otra vez subir, esta métrica caer, ¿vale? Y aquí tenemos otro aumento de precio y la métrica ya nos está demostrando, oye, esto no cuadra, no cuadra con lo que está pasando en el mercado. Entonces, con una cosa y con la otra, aquí nos puede estar dando, sobre todo esta métrica, nos puede estar dando la salida final de donde tenemos que salirnos. Aparte, aquí también el precio de corto plazo te está rompiendo. Ahí hubo unas divergencias brutales en todo, o sea, estaba bastante cantada esa caída, fue muy, bastante clara, lo que dije, bueno, el que no es ganar más es lo que, esto va a seguir subiendo siempre. Los 100.000, acuérdate que era el momento de los ojos de color rojo. Cuántos de estos se los han quitado, ¿eh? Guau, madre mía, menuda bofetada de realidad. Sí, incluso aquí también, aquí también nos está demostrando que, oye, ten cuidado que aquí está pasando algo que no cuadra, no cuadra, ¿vale? Y, bueno, ya que estamos en esta gráfica, voy a detectar también dos puntos, que eso lo he ido comentando en los últimos webinars y cosas que he ido haciendo, que aquí realmente también había una cosa que no cuadraba mucho en este movimiento alcista que teníamos y que realmente podíamos ver este retroceso que vino hasta los 25, desde los 31 y pico a los 25, porque realmente si el precio va haciendo así, ¿vale? La métrica tiene que seguir lo mismo, tiene que ir haciendo exactamente lo mismo. Cuando esto empieza así y no cuadra y el precio está subiendo, ahí no va muy bien, ¿vale? Sería como una especie de lo que pasa con el RSI, con la divergencia, pues aquí más o menos con esta métrica buscamos un poco lo mismo y encima lo buscamos más ya a corto plazo. También nos da lo macro, porque ya lo hemos visto aquí, que nos da lo macro, ¿vale? Pero te está indicando que a corto plazo está... No, pero lo bueno que tienen estos indicadores, que es lo que yo muchas veces digo, que son indicadores que no te condicionan a lo que tú en un momento dado pienses o quieras, es decir, te hablan y punto. Yo que sé, las zonas de Elliot se están condicionadas a, bueno, yo pienso que son así y me vienen bien así, entonces... Pero sin embargo esto no, aquí no, aquí... Según cómo lo tires, según cómo lo tires, desde dónde empieces a contar... voy a tirar las runas, voy a tirar las runas, voy a tirar los huesos, o... Exacto, pero aquí yo, sobre todo, si quiero ir muy, muy a corto plazo, me estaría mirando estas dos métricas, o sea, buscaría movimientos, si tiramos un poco más para adelante, ¿vale? Donde puede haber un retroceso dentro de, por ejemplo, esta subida y esta subida, pues cuando no haya pérdidas, ¿vale? O sea, voy a ir un poco más a corto plazo, mientras haya pérdidas, pues el mercado seguramente seguirá tirando a la baja, ¿vale? Pero habrán momentos que dejarán de haber pérdidas. A buscar el vuelco. Entonces, buscaré estos momentos, ¿vale? Porque si la gente ya no me va a vender, normalmente la gente vende cuando pierde, ¿vale? O sea, el retail, digamos. Sí. Y el que no sabe, ¿vale? O considera que ya tiene suficiente en ese momento y pega, afuera, 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 me lo quito, me lo quito, O sea, que vaya menos. Pero si nos fijamos también, por ejemplo, aquí, cuando llegamos a este momento, también fijaros que no hay casi pérdida en el mercado, ¿vale? Aquí, cuando llegamos otra vez aquí, no hay pérdidas en el mercado. Cuando llegamos aquí, no hay pérdidas y tenemos este retroceso, ¿vale? Cuando llegamos aquí, ¿vale? Tenemos este retroceso de aquí, ¿vale? Y es un poco ir buscando estos huequecitos, ¿vale? Como puede haber. Son puntos de equilibrio total. ¿Vale? Para ir buscando, oye, este movimiento alcista seguramente ya tiene que corregir un poco, ¿vale? Sí que es muy importante también saber la estructura macro de dónde estamos, ¿vale? Porque si al final estamos en una tendencia alcista muy fuerte, que estamos en un mercado alcista, puede haber bastante tiempo sin estos, o sea, pueden pasar un mes o dos meses sin ver pérdidas, ¿vale? Relevantes, pero habrá algún momento que tendremos ese retroceso importante. Y lo mismo al revés. ¿Cuándo quiero ver un rebote de precios, ¿vale? O cuándo puedo ver un rebote de precios, pues vamos a buscar justamente lo contrario, ¿vale? Cuando la gente está dejando de ganar, ¿vale? Pues, oye, aquí, ¿vale? Ya no hay nadie vendiendo en ganancias, ¿vale? Aquí seguramente empiece otra vez otro movimiento, ¿vale? Y eso que aquí tengo puesto, perdón, tengo puesto uno y tres meses, ¿vale? Que en un momento lo habíamos visto, pero bueno, hay que ir combinando, o sea, yo miro sobre todo una semana o un mes, hasta tres meses, ¿vale? Estos cortes realmente dan muy buenas señales, sobre todo a corto plazo, pero lo que comentábamos, ¿cuándo más o menos puede rebotar esto, ¿vale? Cuando vea, oye, no hay nadie vendiendo en ganancias, ¿vale? De los que crean esta especulación en el mercado, estos movimientos a corto plazo, ¿vale? Pues lo mismo aquí, ¿cuándo puedo ver un rebote? Pues pum, y un pequeño movimiento, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y se produce este rebote, ¿vale? Aquí incluso tenemos un movimiento lateral, ¿vale? O sea que hay que ir vigilando un poco de ver las pérdidas que hay, las ganancias, que es lo que te están indicando, oye, pues aquí justo está actuando. Sí, Tomás, ese que está ahí horizontal, que podía en ese momento haber tirado arriba, ahí tuvimos FTX. FTX. Sí, 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 sí. No, eso fue Luna, fue Luna, perdón. Ese es el de Luna. Sí, el de FTX fue. FTX después. Fue este. Pero bueno, aquí también pues podemos ver, oye, justo en el final del mercado bajista, aquí también no hay nadie ganando y tenemos este movimiento al alza, ¿vale? Y si vamos mirando cada uno de estos puntos, ¿vale? Pues siempre veremos un movimiento alcista, ¿vale? Aquí otra vez y tenemos este movimiento alcista, ¿vale? Aquí lo mismo y tenemos el movimiento alcista, ¿vale? Hay que buscar. El de marzo de este año pues está perfecto, el de junio también. Sí, aquí si vamos viendo, oye, aquí no hay nada, ¡pum!, para arriba. Aquí no hay nada, que si lo miramos, pues bueno, tenemos... Pero anterior, justo el anterior, el gordo, está subiendo. Sí, aquí tenemos este movimiento alcista, ¿vale? O sea, un poco lo que he pretendido es ver que con el análisis on chain igualmente tienes que tener una estrategia, tienes que saber, oye, que este, pues por ejemplo, aquí, ¿vale? En este movimiento de aquí, a lo mejor solo sube muy poco. Entonces, tienes que poner una estrategia, saber dónde están nuestros top, saber que esto puede funcionar en el, a lo mejor el 70% de las veces, pero que otras 30, pues no, quizás no responde. Eso es lo que no se entera mucha gente, ahí es donde no, ahí es donde se falla. Sí, también ver dónde está la ganancia, porque ya no tienes que estar solo mirando una métrica, al final tienes que, vale, yo he mirado esto, voy a dejar a ver las líneas para ver. Sí, pero al final yo es lo que digo, siempre los indicadores del análisis gráfico, más allá de lo que son soporte, resistencia, línea de tendencia, que son los importantes, pero eso es el resto de indicadores, un RSI, un volumen, una serie de cosas, bueno, el volumen cuenta más, pero no puede ir más allá de un 10% de tu toma de decisión, te pueden ayudar. Sin embargo, en el análisis on-chain bien llevado, inclusive en el corto plazo, sí que puede darte un punch de un 25% a la hora de tomar tu decisión, porque es mucho más claro, si a eso le sumas esos indicadores en gráfico, más todo ese fundamental que hay, más tu conocimiento del mercado, ostras, creo que tienes un conjunto de herramientas excelentes, pero claro, este siempre te va a dar un porcentaje mucho mayor que cualquier indicador gráfico. Sí, exacto, mira, he querido dejar las líneas para ver un poco que estamos viendo lo inverso, ¿vale? En el otro, las que son rojas, era cuando teníamos cero en ganancias y ahora justamente vemos el contrario, cuando tenemos cero en pérdidas, ¿vale? Entonces, si combinamos el uno con el otro, veremos que cuadra un poco con los movimientos, es aquí, tenemos cero pérdidas y qué pasa seguidamente, que tenemos este movimiento a la baja, aquí tenemos cero pérdidas, ¿vale? Y tenemos este movimiento a la baja, aquí tenemos cero pérdidas, movimiento a la baja, ¿vale? Cero pérdidas, movimiento a la baja, ¿vale? Sí que hay que ver hasta qué punto nos va a llevar, ¿vale? O sea, eso tendremos que hacer bien ajustado, ver cuando el mercado se está invirtiendo con lo que son las ganancias y estamos viendo las pérdidas, ¿vale? Y buscar estos movimientos, ¿vale? Aquí lo mismo y al final ¿qué acaba haciendo el precio? Acaba cayendo, ¿vale? Lo mismo aquí, aquí, ¿vale? Vamos para abajo, aquí y aquí y tenemos movimiento a la baja, movimiento a la baja, aquí lo mismo, ¿vale? Aunque tenemos luego un impulso un poquito más arriba, ¿vale? Pero tenemos la diferencia de fondo que es y este también nos lo está marcando, movimiento es a la baja, lo mismo aquí, aquí y movimiento a la baja, ¿vale? O sea, lo que hacen los traders dentro de la blockchain o cómo la utilizan, ¿vale? Cómo gastan esos bitcoins y si lo gastan en beneficio, en pérdidas, pues realmente es muy relevante y ya no me quiero poner más a mirar las métricas, pero aquí dentro podríamos estar mirando y comparando con la rentabilidad que se está tomando, ¿vale? Es decir, tenemos otras gráficas que miran cuánto, o sea, de esa pérdida y esa ganancia, cuánto hay de rentabilidad. Cuánto hay de rentabilidad. ¿Vale? Aquí tenemos, aquí, perdón, tenemos la rentabilidad del suministro gastado, ¿vale? Y aquí podemos ver cómo se están gastando los bitcoins en proporción a beneficios, es decir, 50% o más del 50%. de 100 a 500 ahí me mola, esa me gusta muchísimo. Sí, a mí esta métrica realmente me encanta porque si, por ejemplo, ya combinamos, oye, aquí se está gastando con un beneficio importante, ¿vale? Estás viendo que en el otro, oye, aquí ya no hay pérdida, ¿sabes? Necesitan invertir. Hay que hacer algo, hay que darle la vuelta. ¿Vale? Y bueno, si vemos aquí cada puntito de estos, vemos, bueno, sí que hay algunos que no te lo va a clavar justo, ¿vale? Pero vemos en general aquí una toma de beneficios. Es que justo ese punto es un punto conflictivo en 100 a 500, ahí que marca un ciclo. Al final hay puntos que son más de ciclo y puntos que son más de retrocesos. Exacto, pero vemos que cada de estos puntos vemos cuál es la rentabilidad y si realmente es muy grande o no es muy grande incluso podríamos filtrar por tamaños aún más grandes. Oye, ¿quién gana más del 100%? Alguien que sabe. ¿Quién gana más del 500%? Pues alguien que sabe. Fíjate dónde están todas las ganancias importantes de más del 500% en toda esta zona de aquí. O sea, aquí durante todo este mercado, o sea, esta subida, te están vendiendo. Te están vendiendo y te sabe porque ha hecho un 500%. O sea, no es moco de pavo quien hace eso. ¿Dónde coño estabas tú en el 17%, joder? Bueno, las herramientas realmente que había en ese momento pues quizás no eran tan avanzadas como las de ahora, pero bueno, si miramos el último mercado alcista, oye, ¿dónde se ha hecho más del 1000%? ¿Dónde se ha hecho lo que es la venta más grande del 1000%? Pues fíjate dónde está. Sí que aquí hay un poco, ¿vale? Pero aquí tienes el mayor... Ahí en 100 a 500 se ve el punto máximo de RSI de ese ciclo que es la hostia. Fíjate el de 100 a 500. Pues es utilizar un poco estas herramientas y combinarlas. Si al final aquí también estamos viendo, ¿vale? Oye, esto es una toma de beneficio muy grande y justo estoy en un momento que estoy a cero o de pérdidas o de ganancias también podemos invertirlo. O sea, es decir, en vez de buscar las ganancias vamos a buscar las pérdidas. ¿Dónde están estas pérdidas relevantes? ¿Cuándo se producen? ¿En qué momento? Vale, pues buscar oye, aquí hay cero que se están gastando de esta semana en pérdidas y sí que también hay que decir que antes solo estábamos mirando lo que es una semana y un mes, ¿vale? Para ir muy a corto plazo. Aquí pueden haber pérdidas que son de hace dos años, ¿vale? O sea, sí que tenemos que reajustar un poco todas las métricas y saber lo que estamos viendo. No es que aquí vemos esto y ya lo podemos cuadrar todo, no. Hay muchos tipos de... O sea, nosotros tenemos tres cohortes diferentes de tiempo, de rentabilidad y de... por direcciones. Pues también hay que enlazar esto un poquito bien. Pero bueno, con las que hemos visto hoy, yo esta la quitaría, ¿vale? Y me quedaría con las cuatro que hemos visto. Sí, totalmente. Lo gastado en ganancias. Es que esa que hemos visto al final yo lo utilizo más para el ciclo, más que para... Sí. Exacto. Pero... Esto es espectacular. O sea... Vale, pues... Para un poco ver... ¿Cómo estamos? ¿Qué momento estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Pues ahora, si vamos a mirar, por ejemplo, estamos en una zona de resistencia importante, mirando la primera métrica o viendo la primera métrica que hemos visto que es el precio realizado de corto plazo, necesitamos romper esto para poder seguir viendo alzas. ¿Por qué? Ya hemos dicho, hay un momento que esto se rompe, empieza a actuar como resistencia, resistencia, ¿vale? Hay un momento que lo rompemos a la alza, actúa como soporte, como soporte y ahora hemos roto a la baja y nos está actuando como resistencia. Y si vamos a mirar un poquito más al detalle, vemos que durante dos días hemos tenido ese punto para superar y no hemos podido. ¿Vale? Entonces, tenemos que ser cautos ahora tal y como estamos. Además, si miramos el MVRV, aquí al final es lo mismo. ¿Vale? Estamos en este punto de resistencia pero es que venimos de un movimiento que no convencía mucho porque realmente hemos tenido el momento de, ¿vale? Este movimiento era bueno, era fuerte y además aquí vamos a dar un tip que no solo tenemos que mirarlo para un lado sino que también podemos saber cuando llega o cuando el mercado bajista está perdiendo fuerza, ¿vale? porque aquí lo que veíamos era esto cae y esto no cae, esto empieza a subir. Divergencia. Cuidado que la divergencia ahora está produciéndose al revés, ¿vale? Y bueno, aquí lo que pasa es que tenemos este movimiento, esto lo va acompañando con sus fases, ¿vale? Que lo va haciendo bien, ¿vale? Y hay un momento que esto realmente si nos ponemos a mirar al dedillo, si cogemos este punto y vamos aquí, esto como mínimo tendría que estar a esta altura y lo que vemos es todo lo contrario, es que hemos perdido una fuerza muy grande, es que se han tomado beneficios importantes, porque si no estaríamos en ese punto. No hay volumen. Exacto. Estaríamos en ese punto, entonces es un momento delicado porque realmente lo que hemos visto en esta fase y en esta fase son toma de beneficios y hay que ser cautos ahora un poco con lo que con lo que pase y más si no conseguimos superar eso. Si aquí volvemos otra vez para abajo y seguimos un movimiento así, sería de momento preocupante. Sería guay, es lo que buscamos. Sí, sí, sí. Yo soy muy pro Bitcoin, yo siempre quiero que vaya al alfa. Sí, sí, yo también. Aunque sí que quiero comprar más abajo y venderlo arriba. Yo creo que todavía nos queda un retroceso ahí, más o menos decente. Más o menos. Sí, veremos, porque luego cuando hay tanta gente que el Bitcoin de golpe te saca una vela de... Te hace un sólificio de un 10% y dices ¿qué ha pasado? Me hace gracia cuando empiezan a decir nos vamos tú de boom y a subir un 1,20 digo, ¿pero dónde vais? Eso no es nada, eso es ridículo, totalmente ridículo. Sí, sí, las velas de Bitcoin hay muchas veces que son muy grandes, pero sí que si ahora vemos un movimiento fuerte al alza, es decir, si ahora, por ejemplo, esto de golpe te rompe y te hace así y empieza a tirar fuerte y te actúa esto como soporte, cuidado, porque realmente puede cambiar lo que todo el mundo de momento, ahora tenemos planeado, oye, que voy a volver a los 20, 20, 22 y ahí vas a poder volver a comprar. Cuidado, porque realmente puede cambiar. vamos a mirar las últimas dos métricas cómo están ahora, es decir, de momento el movimiento puede seguir, puede seguir o no puede seguir, según lo que hemos dicho, de momento hay pérdidas, ¿vale? De momento podemos seguir subiendo, aunque sea a corto plazo, podemos seguir subiendo. Sí, yo creo que a los 32 podemos ir, perfectamente. Exacto, exacto, o sea, de momento hay pérdidas, ¿vale? O sea, hay gente vendiendo en, o bueno, de momento hay gente vendiendo en ganancias, ¿vale? Que esto, bueno, pues es bastante bueno, pero no encontramos, no encontramos un movimiento que haya terminado. Bueno, sí, perdón, que estábamos ya las gráficas invertidas. Si nos fijamos en el último movimiento, ¿vale? Aquí, esto estaba acabado o podríamos considerar que este punto más o menos o este punto tenemos un hueco ahí, sí. Y aquí tenemos un huequecito. Si lo ves en grande no se ve si ha terminado los días y sí que tenemos ahí un huequecito. Y tenemos un huequecito. Entonces, ¿qué nos dice el precio realizado? Resistencia, el MVRV, resistencia. ¿Qué ha pasado con las pérdidas? Que ya no hay pérdidas en el mercado y se están tomando ganancias porque lo vemos que se están tomando ganancias. Se están tomando ganancias. Además están subiendo ahí. Entonces, cuidadín que... En cualquier momento le van a dar la del conejo que es la que buscamos. rás. Estirar la pata. Es que estos movimientos hacen falta para que entre dinero y no entre sangre nueva. Sí, sí, sí. Y para que el que no esté formado pues el... Pierda dinero. Muchas veces dice no, porque es que son muy malos los grandes, tal. malos los grandes, no, tú eres tonto, pero te formas, joder. Si lo tienes a huevo. Sí, sí. Pero es lo que digo siempre, ¿no? Te has tirado tropecientos años estudiando, tus padres se han gastado miles de euros, luego tú te has gastado otros miles en formarte, en salir adelante, pero, ah, llegas al mercado, te vende Pepito un curso de 200 euros y ya eres el mejor inversor del mundo. O sea... Sí, lo bueno que tenemos con la blockchain es que tenemos herramientas como estas que si se combinan... Oye, yo soy un buen trader. Pero tú primero tienes que tener la herramienta, tienes que aprender a utilizarla y alguien te tiene que enseñar. Te has quedado congelado, o sea, te has quedado congelado. Ahora, digo, tienes la herramienta, tienes la herramienta, su conexión a internet es inestable, me dice, no sé. Tienes quien te enseñe. Joder, ostras, ¿qué más quieres? ¡Aprovechalo! Claro. Bueno, a ver si a la gente le... Normalmente cuando te pegas... Está gustando mucho. Yo me he quedado... Bueno, me he sorprendido porque muchas veces pensamos que la gente no piensa como nosotros, pero, ostras, yo me he quedado súper sorprendido de la gente lo que le está gustando de la herramienta, lo relativamente sencillo, ¿no? Que le está resultando utilizarla y aplicarla. Entonces, eso es genial. A ver si el webinar que tenemos el día 11, bueno, pues que la gente lo siga conociendo, se trata de eso. Sí, que veremos sign-ups, veremos esto, que realmente es muy potente. Realmente esto, para entrar en Analyze Sirius Unchained es de lujo. Está casi casi en comprar. Ojalá lo hubiese tenido yo hace mucho tiempo de decir, pues mira, compro aquí. Yo digo, ¿dónde coño estabas en el 17? Ya. Bueno, pues mira, aquí lo se ha tenido. Sí, lástima que no éramos tan conocidos y la gente no lo ha podido llegar o mucha gente lo ha podido llegar a utilizar, pero aquí ya nos está marcando toda esta zona interesante de aquí de compras. Y bueno, esperamos también que nos dé igual de resultados que aquí. Esto está hecho con cálculos y más o menos utilizando los indicadores que hemos comentado un poco el precio, el precio realizado, MVRV, que realmente lo estamos viendo con una formación que tenemos algunos alumnos y se pueden sacar unos beneficios de aquí creo que fue de por 38 y siendo conservador aquí de por 10 en el siguiente. Es decir, que bueno, haciendo números como mínimo por 5 o por 7 yo creo que el próximo movimiento puede ir por ahí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vamos a aprovecharlo y vamos a sacarlo adelante. Muchas gracias, Aleix. Esto es una masterclass brutal que no tiene precio, no tiene precio, pero tiene muchísimo valor. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente y oye, os recuerdo a todos apuntaros, os dejo aquí debajo el link. Apuntaros al webinar porque vale la pena. Además vais a poder preguntar casi lo que queráis porque tampoco nos vamos a volver locos, pero unas cuantas preguntas sí, dudas que tengáis y a ver cómo aplicarlo y a ver qué estrategias que estamos esperando de Signals. Chicos, la de hoy han tenido una buena clase, al menos para hacer un poco corto plazo. Pero muy buena, ya te digo yo que muy buena. Así que bueno, muchísimas gracias, Aleix. Ha sido un placer que no. Hasta la próxima. Igualmente. Venga, hasta la próxima. Chao. Chao.